¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Donosti Esporte un lunes más, aquí en Radio Donosti, en Tele Donostia y en donostiesporte.com para analizar lo que fue el partido de la Real el pasado sábado con ese empate a uno frente al Getafe, un partido donde parece que el empate fue sin duda justo, algo que buscaron los dos equipos, pero a punto estuvo de perder la Real ese partido porque en el minuto 86 se adelantaba el Getafe y si no es por el gol de Carlos Martínez, pues la Real habría perdido un partido que sin duda en ningún caso mereció perder. En cualquier caso vamos a saludar ya a nuestros compañeros en la noche de hoy lunes, Rubén Berasategui, Gabón, buenas noches. Gabón, yo, buenas noches. Y también tenemos con nosotros un lunes más a Iñaki Gizurain, Gabón, buenas noches Iñaki. Gracias, Gabón. Y bueno, pues os voy a pedir una primera opinión de lo que fue el partido de la Real, justo empate, ese empate a uno entre la Real y el Getafe en Anoeta o no, Rubén. Sí, yo creo que sí, yo creo que el gol de Carlos Martínez, pues ya con la bocina, pues yo creo que hizo justicia porque tampoco hubiese sido, yo creo que aunque el Getafe buscó, no se escondió sobre todo en el segundo tiempo y abrió un poquito sus líneas y estiró y jugó a por el partido, fue a por el partido, tuvo sus ocasiones, una muy clara a la salida de un córner, que vamos, que no sé ni cómo la falleron, una vez más a balón para unos, que era muchísimo peligro. La Real prácticamente respondió al instante con otra de Zurutuza, que también fue bastante clara, pero el que marcó fue el Getafe y cuando parecía que se iban a llevar el partido, pues apareció ese centro magnífico, creo que fue de la Bella y bueno, Carlos Martínez cabeceó formidablemente para establecer un empate que yo creo que fue justo. Carlos Martínez, que a falta del gol, que evidentemente marcó un gol, sin duda es algo muy importante, hizo un gran partido en la noche del sábado, Iñaki. Sí, sí, desde luego. Yo que, bueno, a veces no era muy proclive o favorable a Carlos Martínez, porque sus centros realmente, pues a mí, me desesperaban, espero poder decirlo en pasado, bastante, y sin embargo, el sábado centró muy bien, que es la mayor, pues la peor característica que tiene él en su juego, el resto de su juego lo hizo bien, incluso pues no perdió esos valores que a veces suele perder cuando se va a veces alocadamente al ataque, que suelen suponer a veces, pues contraataques o que tienen que sus compañeros salir a cubrir su hueco, los centrales, coberturas, etc. O sea, estuvo muy, cuando subió lo hizo bien, defendió muy bien, centró bien, y puso el colofón de un gol que fue muy bonito, de muy buena ejecución, y además un gol crucial porque salvaba un punto del descuento. Entonces yo, la verdad es que, o sea, me quedé muy satisfecho de la actuación de Carlos Martínez, e incluso pienso que fue el mejor del partido. Bueno, pues sin duda lo dicho, empate a uno entre la Real y el Getafe, además, sobre el gol, que fue un auténtico golazo el de Carlos Martínez, dice incluso el jugador Churi Urdin, que recibió la felicitación del portero del Getafe, no es para menos porque buscó el hueco, Rubén. Sí, la verdad es que, bueno, buscó. Yo creo que Carlos Martínez remató como buenamente pudo, y en esta ocasión le salió por el único lugar que Moya, el portero del Getafe, había dejado, porque la verdad es que había tapado muy bien el posible remate de Carlos Martínez, pero es que este lo hizo perfecto, hizo un auténtico remate de ariete, y se coló pues entre el poste y el escaso hueco que había dejado Moya. Por ahí entró el balón y, bueno, pues la verdad es que fue un remate también que para el portero es complicado porque te rematan a bocajarro, pero tampoco era fácil porque Carlos Martínez va muy apurado porque el centro es muy cerrado y apenas tiene espacio ni comodidad para poder rematar. La verdad es que fue un poquito, pues un cúmulo de, no te voy a decir de casualidades, porque hay que ir con fe a rematar, un centro muy bueno de la Bella, el portero que pasa ese balón lejos de su alcance, pero tapa bien y Carlos Martínez la enchufa por el único sitio que había. Bueno, pues lo dicho, empate a uno entre la Real y el Getafe, enseguida vamos a analizar el juego del equipo Churi Urdin. Antes escuchamos lo que dijo Filipe Montanier al término del encuentro. Pero estas eran sus palabras, su análisis sobre ese partido, sobre ese punto logrado en el Estadio Anoeta el pasado sábado. Filipe, hoy empate a uno, ¿cuál es la valoración que haces del partido de hoy? Difícil, un partido difícil porque sabemos que el Getafe es un rival muy duro fuera de casa, con tres victorias sobre los cuatro últimos partidos. Es difícil porque perdimos un 0 y pienso que no merecimos de perder. Pero el equipo ha tenido una buena reacción, ha luchado hasta el final para empatar. Es un punto importante porque cada punto es importante. Y sobre todo la buena reacción del equipo. El equipo lo ha dado todo para intentar la victoria. El Getafe se ha cerrado muy bien, ha demostrado ser un buen equipo. Con el gol a falta de cinco minutos se ha puesto la cosa muy cuesta arriba, pero el equipo ha seguido intentándolo, ha reaccionado muy bien y ha conseguido el empate, de hecho. Sí, sí, es la segunda vez, después del partido de Balencià también, que el equipo tiene muchas ganas para empatar, para hacer la remontada, y luchamos hasta el extra tiempo porque tenemos la sensación que el equipo ha hecho todo para ganar este partido. Fue un partido complicado porque la calidad del rival, pero bueno, es un empate, preferimos ganar como siempre, pero si no podemos ganar es importante de no perder. Filipe sigue la buena dinámica en la Liga de los últimos partidos. Ahora toca ir a Granada y también tratar de conseguir un buen resultado. Sí, cinco partidos sin perder. Esperamos ser invitados en Granada también y aprovechar de la situación para sumar el más punto posible hasta la Navidad. Bueno, pues esas eran las palabras de Filipe Montanier en la sala de prensa de Zubieta el pasado sábado, después del empate a uno. Decía el técnico Normando de la Real que pensar en Europa no es lo que toca, al menos en este momento y dentro del cuerpo técnico ni por supuesto de los jugadores de la Real. Hay que decir que Europa, después de este partido, queda un poquito más lejos, aunque no mucho más. Es tres puntos respecto del sexto clasificado, que ahora mismo es el Levante, que tiene 24 puntos, la Real es novena con 21 puntos. Yo no sé qué valoración haces del juego que hizo el equipo el pasado sábado en el Estadio de la Noita, Rubén. El juego fue un partido complicado para la Real porque ahí donde la Real es más fuerte, el Getafe también lo es. Tú hablas y nosotros hablamos y con orgullo, ¿no? Bueno, primero yo creo que hay que hablar de que sí que notamos la baja de vela. Probablemente sea el jugador más en forma de este equipo en este momento. No sé si será el mejor jugador, pero desde luego en ataque es el jugador que mejor está. Porque Griezmann tras su lesión ha reaparecido, pero todavía no está al nivel al que le hemos visto. Entonces, pues la verdad es que sí que notamos un poco la baja de vela, que fue una baja sensible. Pero lo que te estaba comentando, yo creo que el Getafe le planteó un partido de cara a la Real Sociedad con jugadores de la calidad de un Pedro León, de un Barrada, jugadores que saben jugar muy bien a fútbol. Y en la zaga atrás también están muy bien. Yo te voy a decir que hay gente como Alexis, que la verdad sabe tener a este equipo, o impone desde la defensa desde luego su carácter, su carácter ganador y ya es un veterano, furtido mil batallas, y por lo tanto el Getafe le planteó un partido complicado a la Real. Apretando mucho en el centro del campo, tratando de taponar la creación, sobre todo de la Real. Estuvieron muy pendientes de Rubén Pardo, lo cual es sintomático porque estos entrenadores, yo no sé si alguna vez a Montanil le he oído realmente desmenuzar al equipo rival, como he visto que luego otros entrenadores sí lo hacen con nosotros. porque el entrenador del Getafe se preocupó muy mucho de que la Real en ciertas partes del campo, y sobre todo con ciertos jugadores, no pudiesen tener esos segundos o esa tranquilidad para poder iluminar a las jugadoras. Entonces nos costó un poquito más de la cuenta el poder llegar a las inmediaciones del Getafe. Y ya te digo que en el segundo tiempo estos se echaron también encima, vinieron a por el partido, y en ese momento el partido se abrió mucho, o sea que ya estos equipos tipo Getafe no vienen aquí a cerrarse a ver qué pasa y si te cogen en dos contras. Llegado un momento, también ellos directamente despliegan su arsenal, por llamado de algún modo, despliegan lo que puedan tener por bandas, delante, la incursión de Álvaro Vázquez en un momento dado también, y el Getafe jugó a eso, por lo tanto fue un partido que, en este caso lo que dice Montanil estoy de acuerdo con él, es decir, un partido de brega, de lucha, y donde no fue realmente vistoso, pero sí que se vieron algunos detalles de calidad, y con dos equipos que en teoría son equipos bonitos y que si hacen bien las cosas deberían estar buscando esos puestos de Europa esta campaña. De acuerdo con Felipe Montanier, es Navidad en Radio Donostia, está muy claro. Bueno, no, sí es Navidad, pero bueno, es lo que te digo, es lo que ha dicho, yo estoy de acuerdo, o sea que fue un partido, el Getafe le planteó un partido complicado a la Real, y la Real no fue capaz o no tuvo la solvencia suficiente como para ser muy superior al Getafe, por eso te he dicho nada más comenzar la tertulia, que yo creo que el empate es justo. Bueno, pues a la Real le costó efectivamente llegar al área, a la portería del Getafe, pero tampoco el Getafe lo tuvo fácil con el área de la Real, fue un partido con poquitas ocasiones de gol, Iñaki. Pues sí, efectivamente, realmente la Real tuvo, bueno, todas las ocasiones en realidad de la Real, bueno, todas, las dos que tuvo fueron en la segunda parte, nada más empezar ese regate de Efraín, que yo creo que si se deja caer un poco, no sé si no le había trabado un poco el pie de apoyo, pero parece, no sé, un poco raro que teniendo, habiendo salido ese regate, y teóricamente yo desde la grada creía, me pareció que tenía toda la portería para él, y sin embargo, pues salió desviada. Y luego, pues otra que le llega a Zurutuza, que remata de primera con la zurda, también con toda la portería para él, y la tira también, pues bastante desviada, pero son dos llegadas muy claras de la Real. El Getafe tuvo ese balón alarguero a la salida de un córner que antes ha citado Rubén, y en la primera parte un paradón de Bravo, que a mí me recordó a Arconada, porque es una jugada muy bien ilvarada del Getafe, y que la termina, pues creo que Abdal Barrada, con un remate, pero extraordinario, y Bravo hace un paradón. Son dos ocasiones claras por cada equipo, un gol por cada equipo, y un dominio en el centro del campo, pues yo creo que alterno, la Real, lo cierto es que, bueno, yo creo que Luis García le ganó la partida a Montañer, porque consiguió, bueno, taponar muy bien a los joders fundamentales de la Real en la construcción del centro del campo, y a Ramendi y Pardo, y luego el tercer jugador, que bueno, yo creo que, joder, a ver, Sabi Prieto tiene 29 años, toda la vida ha jugado de extremo derecho, el centro del campo de la Real necesitaba ahí un apoyo un poco mayor para hacer frente al Getafe, y realmente, pues Sabi Prieto yo creo que no lo dio, teníamos a un Griezmann que ha jugado muy buenos partidos en ese centro de la línea de 3, que a su vez enlaza con los pivotes o un poco jugando como volante media punta, y Griezmann se pasó todo el partido tirado a banda derecha, que banda derecha Griezmann, con todo lo buen jugador que es, pues yo entiendo que no, que no es su sitio, el único jugador zurdo de la Real, que yo creo que puede jugar en banda derecha, es Vela, por el modo de jugar, de regatear y de disparar con rosca que tiene, Griezmann es más de conducciones, y para conducir, pues conduce con su pie natural, que es el izquierdo por banda izquierda, entonces yo creo que estuvo desubicado Griezmann, desubicado Prieto, y de ahí, que no tuviera el centro del campo, el apoyo que necesitaban y a Ramendi y a Pardo, para salir de esa presión, con lo cual, Luis García le ganó en la partida, yo creo, tácticamente a Montanier, y ahí, pues yo creo que estuvo también nuevamente la clave de que la Real no podía ganar ese partido. El cambio de posición de Xavi Prieto, es algo que comentó el propio jugador en la pasada semana en sala de prensa, decía estar cómodo, aunque los resultados parece que no son los esperados, Rubén. Bueno, es algo que en teoría, en teoría Montanier, sí que se puede decir novedoso, no es que sea la primera vez que Xavi Prieto haya jugado en esa demarcación, pero sí ahora con un poquito de continuidad. La verdad es que hemos visto a... son versátiles, tanto Xavi Prieto, Griezmann, incluso el Chori Castro, Vela, y les hemos visto jugar en todas las posiciones prácticamente. Griezmann y Prieto a banda cambiada, Griezmann por el centro, Prieto por el centro, Vela por el centro, Vela de falso 9, Griezmann de falso 9, por eso, hombre, yo creo que al final se pierden un poquito y más beneficio, nos está perjudicando más que beneficiando todos estos cambios de posiciones. Y creo que Xavi Prieto, pues, con un equipo dominador, pues, puede llegar a surtir efecto, pero cuando el dominio en el centro del campo no seamos capaces de imponer nuestro juego o nuestra mayor calidad, porque ya te digo que ayer eran los jugadores con los que nos estábamos viendo en el centro del campo, también tenían mucha calidad por parte del Getafe, también sabían combinar en corto, y también sabían esperarte y ser muy rápidos y rápidamente abrir a las bandas. Cuando no es tan claro el dominio, la Real va a necesitar mucho trabajo, porque está claro que Yerra y Pardo son la pareja que más nos está gustando, no quiero pensar en otra, porque lo que ganas defensivamente lo pierdes muchísimo a la hora de la creación, entonces yo creo que a nada que podamos debe ser una pareja que siga teniendo continuidad, y bueno, por eso yo creo que Montañez igual en ese momento también acaba entrando un jugador como David Zurutuza, que sí que puede realizar también, es la demarcación que sí ha sido habitual, él sí que ha sido el enganche entre los dos pivotes, que ojo, esta vez sí que son dos pivotes más de creación, la verdad es un equipo en pelín un poco descompensado, quiero decir, el potencial que tiene adelante tiene que soportarlo cuando te enfrentes a centros del campo duros y difíciles, yo ojo que en la primera división va a haber unos cuantos partidos así, y cuando te hablo del Getafe es distinto un Getafe que un Osasuna, porque un Osasuna al final sí que va a decir, bueno, sois mejores que nosotros, entonces te voy a buscar las cosquillas de otra manera, voy a intentar ser incómodo, voy a intentar hacerte, pero yo creo que mejor que un planteamiento como el de Osasuna, a nada que estemos un poquito acertados o tengamos un poquito de inspiración, son partidos que vamos a acabar sacando, precisamente este año contra Osasuna no fuimos capaces, pero cuando tengamos un poquito de inspiración, esos partidos, si nos lo plantean así, equipos como Osasuna, los vamos a sacar, pero el problema vamos a tener, cuando nos vengan equipos tipo Getafe, con jugadores de esa calidad, si no somos realmente capaces, de tácticamente, lo que estaba comentando Iñaki, yo estoy completamente de acuerdo, de tácticamente, por lo menos competir al mismo nivel que el rival, o ser capaces de, desde un punto de vista táctico, tapar también, y hacerle daño, yo creo que nos hicieron más daño a nosotros, que el que nosotros les hicimos, y ahí nos empezaron a ganar la partida, y por eso nos fuimos incapaces, realmente de desarbolar, y de que se mostrara una superioridad clara, ante el Getafe, y al final todos acabemos diciendo, hasta Montañez y nosotros, o yo mismo, acabemos diciendo, que creemos que el empate ante el Getafe, es un resultado justo. Bueno, sobre la pareja Illa-Rapardo, es la pareja que queremos, Filipe Montañez es la pareja que quiere, no sé si, contra su criterio inicial, con lo que ha visto en los partidos, o por qué razón Iñaki. Hombre, lo cierto es que ahora, tampoco, en el partido del Getafe, tampoco tenía, digamos, la posibilidad de meter a Vergara, el Ustondo, que son, pues los jugadores que él, bueno, habitualmente utiliza, en detrimento de Pardo, de Illa-Mendi no tanto, de Pardo sobre todo. Entonces, no te puedo decir, si fue por una razón u otra, ahora que parece que el Ustondo, ha vuelto a los entrenamientos, pues podremos comprobarlo, de todas formas, bueno, yo creo que el rendimiento, de Illa-Mendi y de Pardo, nuevamente, fue bueno, ya realmente yo creo que jugó un partidazo, Pardo estuvo más taponado, pero ya dejó ese par de detalles de calidad, en la jugada de Ifran, se ha dicho que no ha aparecido una oportunidad clarísima, fue un pase de Pardo, de los que le deja solo ya para matar, o sea, Pardo es demoledor, a ese nivel de calidad de juego, y lo que había hecho falta, pues un poco como he comentado, es que tal y como les habían taponado, en el centro del campo, para que no pudieran desplegar su fútbol, pues hubieran recibido una mayor ayuda, que podía haber venido de Zurutuza, si hubiera jugado todo el partido, pero bueno, Zurutuza salió el día del, del, o sea, es un arranqueante de una lesión, que había estado un montón de semanas parado, y lo metió, y ahora, bueno, pues el día de Getafe, que yo creo que bueno, tuvo algún toque y tal, en Valencia, pero yo no creo que no estuviera para jugar todo el partido, de hecho, y Frank, que se había retirado en camilla, jugó, jugó todo el partido, entonces yo creo que Zurutuza no le alineó, por razones tácticas, prefirió poner aprieto, Zurutuza, ese es su sitio, el de ayudar a Pardo y a Ramendi, el de Prieto no, ya había puesto alguien, antes comentaba, era Griezmann, no lo hizo, y bueno, pues, este entrenador, a veces, a grandes jugadores, les, en vez de ayudarles, les dificulta, y yo creo que a Pardo y a Ramendi, los sacó, porque los puso, no sabemos si por obligación, o por, o por su voluntad, pero no les ayudó con el planteamiento, porque permitió que el Getafe les taponara su juego, entonces, no sé qué, respecto a Montanier, con esta pareja de pivotes. Lo que está claro, es que David Zurutuza, le cuesta, ¿no?, recoger, o volver a coger la forma que tenía, antes de aquella lesión, parece que, no hay, de alguna manera, el mismo Zurutuza, el que vemos ahora, y el que vimos antes de la lesión, Rubén. Bueno, hay jugadores que entran mucho más fáciles, y hay otros que les cuesta más, Zurutuza no es precisamente, un jugador que se caracterice por ser un jugador con demasiada chispa, o que sea muy rápido, y que sí que necesita más partidos, o esa sensación da al menos, es más, digamos, más diesen, pero sí que una vez que está en forma, recorre muchos kilómetros, y ayuda mucho, porque lo hemos dicho siempre, que sí que ese es el jugador que, que llega adelante, pero además se sacrifica y ayuda mucho atrás, que es lo que también, yo creo que quería comentar a la Iñaki, es decir, que esa labor, Prieto y Griezmann no te la hacen igual, entonces, el entrenador va a tener que hilar muy fino, y yo creo que la pareja de pivotes tiene que ser esa, respondiendo a la pregunta que tú me has hecho, yo creo, salvo a un partido muy concreto, pero es que ni eso, la pareja de pivotes titular de la Real, en este momento, pudiendo, por supuesto, variar, si también las circunstancias eran, si están cansados, si han hecho una presión excesiva, sí, pero en general, tienen de gozar de muchos minutos, tanto Iarra Mendy como Pardo, por incursiones que puedes hacerlo, incluso a veces hemos visto a, a Xavi Prieto jugar en esa demarcación, por supuesto, Zurutuza, me parecería ya demasiado arriesgado, poner gente como Griezmann, a cumplir esas labores, pero indudablemente debe ser, porque la calidad que aportan, con el balón en los pies, es infinitamente superior, entonces, tácticamente tenemos que conseguir, que cuando no tengamos el balón, el equipo trabaje como bloque, esa es la labor del entrenador, eso es donde se ve un entrenador bueno, de un entrenador mediocre, cuando consigue tácticamente, que el equipo trabaje, que cierre los huecos, que realmente se mueva, en función de donde esté el balón, y sean capaces, de sacar, lo que es el bloque, ayudarte, ahí es donde el trabajo, eso es la verdadera, esa es la verdadera distinción, de un entrenador, porque con los mismos 11 jugadores, porque tú dices, si no cambia nada de este entrenador, a otro, si ha puesto los mismos 11, que estaban, que estaban con el entrenador antiguo, con el que venía ya, pero es que igual, el cómo trabajan, el cómo se mueven, sobre todo cuando no hay balón, ojo, también hay que trabajar cuando se tiene el balón, también hay que saber, y tienes que enseñar a tus jugadores, a hacer desmarques de ruptura, a buscar los espacios, a buscar los huecos, a hacer una cosa, a hacer otra, ese tipo de trabajos, es donde un entrenador, sí que da el do de pecho, y se demuestra, quién es el bueno, y quién es el malo, y desgraciadamente, vuelvo a repetirlo una vez más, ya sabes lo que te voy a decir, pero aquí, está claro, que hay, no hemos dado, con el, el que se nos decía que traíamos, ese que ve las cosas, y que hace trabajar el equipo, y que te lo presenta como un auténtico bloque, y las debilidades defensivas, cuando pongas a los, pero fíjate el Barcelona, el Barcelona, defiende cuando no tiene el balón, con Iniesta, con Xavi, con Messi, con Pedro, con Cesc, te estoy diciendo, cinco titulares del Barcelona, cinco, y esos jugadores, consiguen hacer, con jugadores ya, que si pueden tener ese corte defensivo, del que hablamos, como puede ser Sergio Busquets, pero fíjate que te da un cinco, de once, deja el portero, hay diez de campo, te he dicho cinco, que ninguno diríamos, que destaca, por su, por su presencia defensiva, por su capacidad, de robar balones, y en cambio, no paran de robar balones, porque lo que está, el misterio del Barcelona, el gran secreto del Barcelona, es el trabajo que hace, cuando tienen el balón, sí que son jugadores, de una calidad excepcional, muy superior a cualquier equipo, pero cuando no tienen el balón, el trabajo táctico, que está desarrollado, implantado, durante muchos años, en ese equipo, hace que sean difíciles de pasar, eso es lo que, eso es realmente, ahí está la verdadera magia del Barcelona, como con esos jugadores, consigues defender bien, el entrenador que venga con la Real, y con los jugadores, que te estamos diciendo, Griezmann, Ifran, Xavi Prieto, de la Bella, Pardo, y pone ya Ramendi, en el papel de Busquets, el que consiga que ese equipo defienda bien, cuando no tenga el balón, y sea un equipo difícil de superar esa barrera, sabiendo que no son jugadores, que son perros de presa, no son jugadores, que se caractericen por robar balones, que no sean jugadores, que salvo Xavi Prieto, quizás, vayan bien por arriba, pero, el que consiga eso, conseguirá que la Real esté en puestos, muy, muy delanteros, no te voy a decir, para pegarte con los grandes, grandes, pero podrá estar en equipo, en puestos, que incluso un año barato, puedan llevarte, a la Champions, y no te estoy, no estoy exagiendo, porque, hay realmente muchísima calidad, porque, trabajar eso, es trabajar de verdad, y saber de verdad, ahí es donde el entrenador bueno, si me preguntas a mí, no lo sé, no, no lo sé, es que yo no soy entrenador de fútbol, yo no he hecho cursillos, yo no sé cómo conseguir, que en el campo, se refleje, eso que te estoy pidiendo, pero es que un entrenador bueno, al que pagas como un entrenador muy bueno, porque lo traes de Francia, fichaje estrella, gastándote medio millón de euros, le pagas un millón de euros de ficha, y lo traes como un auténtico artista, sí que debería tener ese trabajo, sí que debería saber, cómo conseguir eso, y te encuentras como, pues que aquí esto parece la improvisación, día sí día también, por lo menos ahora parece, que ya sabe a quiénes tiene que poner, o quiénes son los buenos, ha tardado 60 y pico partidos en darse cuenta. Ese trabajo del que habla Rubén, es el principal debe que puede tener ahora mismo, el equipo en su juego, Iñaki. Sí, mira, de hecho yo creo que Rubén lo ha explicado muy bien, cómo, o sea, por qué motivo, los que estamos diciendo, que la Real tiene más equipo que entrenador, que tiene un equipo ahora en este momento, que solo le hace falta un buen entrenador, para ya realmente funcionar, porque tiene un montón de buenos jugadores, o sea, los aficionados un poco veteranos de la Real, que ya llevamos unos años, viendo a la Real, no recordamos un equipo con tantos buenos jugadores, como la lista que se ha citado, es que esa lista eran como mucho 3, 2, es que ahora la lista de jugadores que dices, joder jugadorazo, es que te llega 6, 7, y ahora, y por qué estamos diciendo, es que ahora es el momento de tener un buen entrenador, pues porque hace falta ese trabajo que está comentando Rubén, pero efectivamente, que lo iba a apuntar yo, pero lo ha dicho al final, es que si, si ni la labor básica, que es la de alineador, porque el entrenador primero es alineador, eso lo somos todos, todos los aficionados, somos, todos tenemos nuestra alineación, y todos decimos, si es que ni eso, porque la alineación más o menos estaba clara, para, no te voy a decir porcentajes de la grada, pero porcentajes muy altos de la grada, si hasta para eso, ¿qué será a nivel de entrenar al equipo, y de sacarle el juego que está pidiendo Rubén, como poniéndole ejemplo de jugadores del Barça, que son jugones, por decirlo de algún modo, pero que realmente que te defienden todo el campo, que el campo es suyo, porque saben, porque saben, por dónde tienen que estar, saben dónde está la presencia, saben hacer daño, cuando no tienen el balón, jugadores que no tienen presencia física, los que he dicho, es que tú te cruzas con Xavi, que te cruzas con Iniesta, cuando hemos estado haciendo los partidos, cuando íbamos a Novetra, que tiempos aquellos tan bonitos, porque bajabas abajo, de repente, te cruzabas con ellos, pero los ves en vivo, Messi, ojo, es pequeñito, muy pequeñito, pero Messi está fortísimo, pero tú ves a Iniesta, Iniesta, porque todos sabemos que es un, bueno, es increíble cómo lleva el balón, pero tú le ves físicamente a Iniesta, es un chavalillo, o sea, pero es finito, finito, delgadito, bajito, Xavi es del mismo corte, esos jugadores, consiguen defender, que saben jugar, ya lo sabemos, cuando tienen el balón en los pies, sabemos todos lo que hacen, maravillas, mejor que ningún equipo, pero cuando no lo tienen, cómo consiguen defenderse, ante equipos, tan poderosos, como, pues todos los, el talento físico, que le puede poner, por ejemplo, delante un Real Madrid, un Real Madrid, en despliegue físico, lo que le puede poner, o sea, te pegas una carrera, con cualquiera de esos, como no tapes bien, en bloque, para frenar, el despliegue físico, o el derroche físico, que te puede dar, equipos, por ejemplo, por ponerte el ejemplo, como el Real Madrid, o cuando se enfrentan a alemanes, o a ingleses, que los bailan auténticamente, eso, ahí está ese trabajo, y para ese trabajo, hay que saber mucho, pero vuelvo a estar, estoy totalmente de acuerdo, con Iñaki, que entrenador tenemos, que lo primero, le ha costado 60 partidos, ya saber a quienes tiene que alinear, ahora parece que ya, lo empieza a tener claro, y ojo, lo empieza a tener claro, porque las circunstancias, le han puesto, o sea, nosotros estamos jugando con Pardo, porque es que, no le ha quedado más remedio, que sacar a Pardo, porque si no, el siguiente, era ya uno del Sanse, que tenía que venir, o sea, y porque no está Demidov, que salió mal el jugador, o lo que fuera, no acertó, pero es que Demidov, jugaba de pivote, antes hay que jugar a Pardo, pero es que Pardo, ya había jugado el partido, contra el Sevilla, que fue el partido, que el año pasado, en un 2-0 fantástico, nos descubrió a todos, y dice, pero este chaval, que juegue ya, pero que salga más minutos, y pasó ese partido, y a la mínima que pudo, te puso a Demidov, el día de pivote, para tapar cualquier cosa, o sea, ha tardado, es que, es que vuelvo a lo mismo, Carlos Martínez, que no es ningún crack, que no es, pero que tiene un despliegue, que para un lateral, es para tener en consideración, se han pasado 7-8 partidos, 7-8 partidos, no convocados siquiera, o sea, yo creo, no es que Estrada lo haya hecho mal, pero yo creo que, pese a que no sean, dos grandísimos laterales, yo creo que hay una diferencia, entre ellos, por lo menos, aunque solo sean, el recorrido que te puede hacer uno, pues hasta 8 partidos, este año, en la grada, es que, las cosas que hace, le cuesta muchísimo verlas, y a ese le estás pidiendo, luego que, además de que vea eso, luego, sepa trabajar como bloque, sepa trabajar los espacios, sepa provocar superioridades, sepa, estás pidiendo, vamos, o sea, es que como si me pusiera yo. La próxima semana, os voy a traer un vídeo, de una página web francesa, zonmixt.fr, donde hacen un vídeo comparativo, entre Arsène Berger, y Philippe Montagnier, obra de un gran periodista, que es corresponsal, además aquí en España, Frédéric Hermel, que ha dicho, que Philippe Montagnier, es incluso, mejor que Berger, yo sé que esto, te va a gustar mucho Rubén, y la próxima semana, lo vamos a poner. Por favor, traerlo, estoy en perplejo, o sea, no, impresionante. Lo traeremos, lo traeremos la próxima semana. Pondrá como, como vara de medir, su trabajo en el Valenciennes, ¿no? Porque no creo que, que lo haya referido a la Real, porque entonces sería, es un vídeo que parece serio, al menos no hay intención humorística. No, 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 si seguro, si seguro. Esa es lo que hacía en el Valenciennes, digo, porque lo que está haciendo la Real, bueno, enseguida vamos a volver, aquí en la tertulia de la Real, ya lo sabes, en Donosti Sport, en Radio Donosti, 98.5 en FM, en DonostiSport.com, y también en Tele Donostia, pero antes, nos quedamos con nuestros amigos de Ventanas Aratérmic, en el Polígono Sorosarla, en la calle de Burmiola, número 13, en Irún, recuerda el teléfono, 943-628640, Ventanas Aratérmic. Lo más valioso de una casa, las ventanas de Aratérmic. Enseguida vamos a hablar del partido del próximo fin de semana, del próximo sábado, partido frente a Granada, en los cármenes, antes toca hacer quizás un poquito de balance, ¿no? 15 jornadas, se han disputado ya en primera división, mismas derrotas que victorias, 6 para la Real, y 3 empates, es lo que conforma un poquito el balance inicial de la temporada para el conjunto Churiurdin, el que comanda Philippe Montagnier, lo decíamos antes, están a 3 puntos de los puestos de UEFA, que ahora mismo cierra el Levante con 24, yo no sé si, como dice Philippe Montagnier, es prematuro hablar de esos puestos de arriba, si se debe pensar en ellos, si deben ser un objetivo en esta temporada, Rubén. Indudablemente sí, o sea, si me dices que con este equipo la capacidad que hay, nos vamos a conformarnos con salvarnos, creo que flaco favor, no es que sea algo que me preocupe hoy, no es que sea algo que mire y diga, estamos en UEFA, no es algo, pero sí que debemos estar encaminados a estar en la parte noble de la tabla, está claro que delante, pues va a estar el Barcelona, el Atlético de Madrid parece que se ha subido a un carro, a un carro que no va a dejar, con los margen de puntos, sobre este inicio que ha hecho en estos primeros 15 partidos, desde luego tiene unos números que ya quisiera yo coger a ver en qué fase de la temporada tenemos los casi 40 puntos que tiene Atlético de Madrid, no sé cuántos tienen en este momento de memoria, 37, es una auténtica barbaridad y que el Atlético de Madrid creo que no habrá hecho un comienzo así ni cuando ganaba, tiene unos ligueros y luego por supuesto el Real Madrid, que más renqueante o menos renqueante, pues se irá incorporando a esos dos, entonces a partir de ahí habrá algunos puestos, bueno, hay un puesto de Champions que se lo tendrán que pelear, en teoría, equipos que vienen haciendo lo mejor, pero que podría incluso llegar a estar... el Málaga en ese puesto con 25 puntos, que son los mismos que tiene el Betis, que también tiene 25 puntos. A mí lo que me... si te dirás es... lo triste o lo preocupante, bueno, lo preocupante no, pero lo tremendo es que se nos están yendo los partidos en Anoeta y no frente a rivales, o sea, se nos han ido, frente a Osasuna y Español, se nos han ido 5 puntos. ¿Dónde está la Real con 5 puntos más? Y no te estoy diciendo de hacer machadas y ganarle al Real Madrid en casa. Ayer también se nos escapan de nuevo puntos ante lo que pensábamos nosotros o al principio de temporada fue nuestro lugar inexpugnable y ahora los estamos sacando fuera. ¿A poco que en casa consigamos de nuevo recuperar esa sintonía? Que yo creo que va a ser algo de lo que sí que podemos esperar, lo que no sé si podemos esperar es que cada salida ganemos. Llevamos dos salidas fuera y dos triunfos consecutivos, pero a nada que en casa hagamos un poco bien las cosas y fuera, no te voy a decir que ganemos de cada cuatro salidas dos, pero fuera hagamos unos números normales, la Real debe de estar peleando. por estar en Europa. Si estamos hablando de Champions, no lo sé, pero puede llegar hasta estar barata. Pero desde luego deberíamos estar peleando porque al Málaga cada vez que tiene ahora de nuevo vuelve a meterle cuatro a la Granada, pero cada vez que tiene Europa se distrae un poquito. El Valencia anda distraído a cambio incluso de entrenador. No sé qué nos deparará estos meses en Liga ahora que no va a haber Champions hasta febrero y veremos si realmente esos dos equipos que son los, junto a Real Madrid y Barcelona, los que están en Champions en la actualidad, pues se destacan o dicen que son acreedores a estar en esas posiciones porque no lo han demostrado en la Liga porque han sido dos equipos tremendamente irregulares, tanto Málaga como Valencia. Fíjate que la Real son los dos únicos partidos que ha ganado fuera. Entonces, la Real sí que debe estar pensando en jugar o cogerse una plaza una plaza ahí. Desde luego, no pienso ni por asomo este año que tuviese más que estar pensando en mirar abajo y en estar preocupados de salvar la categoría porque, vuelvo a decirte lo que dice antes Iñaki, es un equipo que los de casa tienen un nivel muy bonito y esta vez, sin que sirva de precedente, parece que los poquitos que hay de fuera pues sí que dan un nivel acorde para que el nivel global del conjunto suba. Al menos en cara a la prensa y cara a la afición, tanto los jugadores de la Real como el propio técnico Philippe Montanier hablan de consolidar esos puntos que dan la permanencia un año más en primera división. ¿Debe ser ese un objetivo o debemos pensar en UEFA? ¿Es factible ese objetivo para la Real esta temporada Iñaki? Por supuesto que es factible. El equipo que tiene la Real tú lo comparas con los equipos que están ahí porque de algún modo Madrid-Barcelona-Atlético-Madrid te van a copar tres puestos de Champions sin duda. Te queda uno de Champions ese es difícil porque bueno en este momento está el Betis el Málaga bueno el Betis yo pienso que puede bajar perfectamente el Betis está a cuatro puntos y bueno tiene que venir aquí o sea no el Málaga bien está en Champions el Champions se supone que le pasará factura mire el Villarreal el año pasado con una plantilla muy buena como bueno jugó la Champions y pese a que no se clasificó porque además recuerdo que sacó cero puntos en la fase previa terminó en segunda o sea al Málaga le tiene que pasar factura yo creo la Champions porque la inversión del GQ no ha sido tanto este ejercicio ha habido varios jugadores que han tenido que salir y no las tenían todas consigo ¿quiénes quedan? o sea quiero decir que sean rivales inexpugnables que no puedas en este momento medirte a ellos pues no porque el Sevilla no está haciendo una buena temporada el otro día pues perdió con el Valladolid en casa y al español pues le sacó que es golista le sacó un punto in extremis el Valencia el Valencia pues sí puede ser un candidato que digas vale plaza de Champions pues puede reaccionar ahora con un buen entrenador como el Valverde podría ser pero los demás los tres puestos que te dan o dos puestos más el campeón de copa que te dan la Europa League yo pienso que son perfectamente factibles incluso se podría también luchar por ese cuarto porque yo en este momento no veo que esté definido de quién es ese cuarto puesto igual dentro de un mes o dos meses algún equipo se ha metido ya y se ha formado el bloque de Champions pero en cualquier caso creo que la lucha por la Europa League va a estar abierta hasta el final y si no podemos aspirar con este equipo este año pues ya no podemos aspirar nunca y creo que no es eso porque equipos como el Getafe la ha jugado el Levante la está jugando que eran equipos que hace poco estaban en segunda incluso años en segunda o sea que son equipos que vamos que la Real puede aspirar perfectamente a jugar la Europa League ahora que no quieran vender ese ese discurso para luego no parecer que han fracasado y tal bueno pero tampoco te quitar tanto miedo a fracaso porque lo de Copa fue un fracaso el propio Montaner lo dijo esto ha sido un fracaso y no ha pasado nada entonces pues era un fracaso esperado un fracaso en de siempre pues como lo mismo que el de Europa que llevamos en entrar en Europa no sé si bueno desde aquel gran año de su campeonato pero antes de eso también llevábamos cinco años creo y ahora otros diez joder pues hombre si no vamos a poder por lo menos tener la ilusión este año de entrar pues apague vámonos yo por supuesto eso es que la Real está ahí en esos puntos que de alguna manera pues tocando con los dedos esos puestos de Europa esos puestos de Wofo Europa League y esperemos que finalmente a final de temporada claro que sí la Real pueda estar entre esos puestos quinto y sexto de la clasificación en primera división enseguida hablamos del Granada pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hoy para hablar del homenaje que se le rindió el pasado sábado Aitor Zabaleta en el día en el que se cumplía el décimo cuarto aniversario de su asesinato en los aledaños del estadio Vicente Calderón un asesinato que no ha encontrado justicia al menos es algo que parece bastante claro bastante evidente quizás por eso duele más cada vez que se recuerda en un homenaje a Aitor Zabaleta que lo dicho fue a ver un partido de su equipo y acabó vilmente asesinado y encima su familia se ha quedado sin justicia Rubén terrible terrible yo recuerdo recuerdo muy bien lo que sucedió porque creo que fue un partido se iba a un partido de Copa creo que era de Copa no sé Copa la UEFA o UEFA creo que era UEFA que nos tocó el Atlético de Madrid que por cierto creo que nos eliminó aquel año jugaron UEFA y y Copa la rebota de la Atlético de Madrid sí por eso por eso eso me sonaba y recuerdo que me comentaron amigos para ir al Calderón porque creo que exactamente fue en el puente se conmemoró el otro día es que fue en el puente era el puente y me comentaron para ir y no sé por qué yo le dije a uno está en el ambiente muy caldeado había habido partidos con mucha tensión tensión en el campo tensión fuera que se mascaba se mascaba algo o algo no sé no es el partido al que más me apetece ir como simpatizante la Real no es el campo al que más a gusto voy a ir puedo ir a campos he ido a campos que no me han gustado tanto el Sardinero o Zaragoza pero bueno pero no era el momento que más me son campos donde incluso hoy en día ir con una camiseta de la Real tiene bastantes complicaciones puede tú puedes llegar también una al Santiago Bernal y no tener ningún problema pero bueno puede podía ser y desgraciadamente cuando cuando me dijeron que había habido un seguidor de la Real había sido apuñagado en las inmediaciones del Calderón y dije es que terrible terrible luego ya nos enteramos del fallecimiento lo que luego ha ocurrido 14 años han pasado ya es lo primero que me ha venido parece lo tengo muy reciente por la anécdota que te estoy contando y desde luego sí que por lo menos tener en el recuerdo y bueno para su familia pues no no hay no hay ni por lo menos que la justicia pues que el criminal porque no tiene otro nombre pues debería estar en la cárcel pudriéndose por muchos años y no sé si eso si eso es así o no sé finalmente cómo ha quedado cómo ha quedado el tema en el tribunal supremo en el que de alguna manera pues se destinuaban todas las peticiones que hacía la familia de Aitor Zabaleta yo no sé Iñaki cómo recuerdas aquel hecho si crees que ha cambiado algo en el fútbol si crees que hubo un antes y un después en lo que pasó con Aitor Zabaleta o si todo dio igual si la muerte de Aitor Zabaleta no sirvió para nada precisamente para que en un campo de fútbol o en los aledaños de un campo de fútbol no pasen cosas como estas que tú puedas ir con la camiseta de tu equipo a cualquier ciudad y tengan que pasar cosas como esta y que luego no encuentres justicia bueno pues el tema yo también recuerdo un poco los antecedentes de aquello más que un tema entre el global de la afición había sido entre grupos radicales que de algún modo pues luego claro afecta a todo a todo habían debido tener un enfrentamiento muy fuerte aquí con algún apedramiento de algún autobús de ellos en esa altura de Tolosa a la Sarte no sé qué y ya les habían debido decir no sé si por internet o lo que sea que que ahí iban a o sea que iban a por uno que iban a por alguien no sé si a por uno o por más y sin embargo al que pillaran y sin embargo claro y la gente que fue en Peñas pues joder pues en un plan aunque no tenía nada que ver con las movidas y tal pues no no debieron tomar las precauciones que eran que eran necesarias porque el tema o sea es que estaba avisado por parte de ellos de nosotros el Atlético de Madrid que que se iban a cargar a alguien y si no no le debieron dar importancia y tal luego la policía de Madrid tampoco colaboró mucho porque creo que a este grupo debieron de preguntar dónde podían tomar algo y tal y los metieron en la boca del lobo o sea los metieron en un bar de donde frecuentaban los de Bastión y a partir de ahí le siguieron le apuñalaron o sea eso fue pues bueno un asesinato pues repugnante y lo que decía si había cambiado algo o no pues por supuesto había cambiado pero para peor porque yo recuerdo que bueno hombre ya la relación con el Atlético de Madrid venía deteriorándose de antes pero la Real y el Atlético de Madrid en años joder yo creo que incluso cuando jugamos a la final de Copa con ellos y tal con eso de que el Atlético de Madrid tenía su pique con el Real Madrid representaba un equipo más popular más esto que y bueno pues yo no recuerdo que hubiera muy mal pero luego se fue emponzoñando hasta que hasta que terminó con eso y al final que ha ocurrido pues que la afición del Atlético de Madrid en vez de haber tenido un gesto un detalle haberse solidarizado con nosotros haber dado carpetazo y haberles puesto en su sitio a esos sinvergüenzas y criminales pues año tras año ha ido todavía empeorando y empeorando y empeorando la cosa porque cada visita de la Real allí se ha convertido en un desprecio y en una en mancillar la figura de Aitor Zabaleta y de los aficionados de la Real y a mí eso es lo que más me corroe porque si efectivamente un 8 de diciembre fue cuando se ocurrió pero a mí el 8 de diciembre o el recuerdo de Aitor Zabaleta es todos los años cuando vamos allí y somos tratados de un modo impresentable y yo creo me parece que el último año algunos habían empezado ya a increparles un poco a los de la Frente Atlético o lo que sea pero la verdad si se han pasado 14 años ya pues de esos 14 12 por lo menos con un comportamiento abominable no ya el grupo ultra que eso bueno puedes esperarlo de esa gente sino el grupo de la Afición de Atlético de Madrid y a mí eso es lo que me duele porque quieras que no pues son aficionados a un equipo como nosotros y que cuando bien ganan aquí pues deberían de ser bien recibidos lo mismo que nosotros cuando vamos allí a ver un partido de fútbol sin montar ninguna bronca ni querer tener ningún incidente ni mezclar ningún otro asunto pero el tema ha discurrido así y es muy lamentable y muy desgraciado Mancillar desde luego el nombre de una persona que además ha sido asesinada pues es algo que en teoría es delito pero parece que ni en el Atlético de Madrid quienes lo dirigen al menos no están por la labor de cambiar las cosas de que este tipo de cosas no sucedan porque hoy en día hay cámaras por todo el estadio no se sabe quién quién increpa y quién no Rubén Eso es terrible eso es ya de malnacidos o sea ya alguien desde luego no tienen toda la gente que está en el calderón no tiene la culpa de que de que ese ese criminal ese desalmado pues asesinara hábilmente a Vitor Zabaleta pero pero años después todavía regocijarse y gran parte de la grada y que nadie de la institución haga nada al respecto pues cuanto menos es significativo es luego los que corean esos vítores contrarios a Zabaleta todavía insultándole ya a un muerto o sea mi desprecio hacia esa gente es absoluto o sea es absoluto desprecio ya te digo o sea malnacidos o sea esa gente no sé no sé si alguno tiene conciencia si alguno sabe lo que llega a ser eso porque que mínimo que un poco de respeto y luego respeto a los dirigentes pues que no hagan nada pues bueno el Atlético de Madrid siempre será un club especial por muchas cosas y yo creo que que vamos el señorío se demuestra se demuestra en otros detalles y el Atlético de Madrid podrá ganar ligas podrá ganar trofeos importantes en Europa se ganó la super es la supercopa de Europa al campeón de Europa al Chelsea puede ganar lo que tú quieras pero desde luego hablarán de afición lo que tú quieras con comportamientos así para mí será siempre un equipo absolutamente de bajísima categoría y de bajísima catadura moral mientras se permita por parte del estadio y por parte sobre todo de sus dirigentes pues que se profieran ese tipo de insultos ante un muerto que ha sido asesinado encima en las puestas del estadio bueno pues aquí lo vamos a dejar no tenemos tiempo para más el partido frente al Granada el próximo sábado lo contaremos aquí en el sintonía de Radio Donosti en la 98.5 esperemos ganar frente al equipo andaluz en Los Cármenes gracias Rubén y hasta la próxima y gracias a ti también Iñaki hasta la próxima nosotros lo dicho volvemos mañana hablaremos de baloncesto de una nueva derrota de Lagunaro y Buzcoa Básquet ¿qué le pasa al equipo? lo hablaremos con nuestros compañeros Xavi Lopetegui e Ñihuahuayagur chau Música música Gracias por ver el video.